Porque nuestro folclor no tiene fronteras, seguimos adelante con la institución tunandera. Intercontinentales, engreídos del Perú, de Rommel Paulino Cuba. He tratado de olvidarte durante este tiempo, descubriendo que es mucho más difícil del lamento que simplemente aceptar lo que pasó, dándome cuenta que tú no eres ya mi pasión. Me hiciste mucho daño, que parece irreparable, pero sé que con esfuerzo podré olvidarte. ¡Qué bien baila! ¡El ingeniero, Lisandro Paulino Aguilar! ¡Vamos, vamos! Rosita Paulino Cuba, así se baila, así se goza. Y viene bailando la caudita Charito Gayuki García. Y en Chuclú Jauja, ¡qué bien bailan los finanderos! Cristian Sandoval Flores, y John Elton Paguacho, ¡vamos, vamos! Edson Julio Cubonio, y esposa. ¡Cuidado con el arriero tucumano! ¡Jorge Gamarra! ¡Es mi barra!